Bueno, sabiendo que es terreno fértil para la corrupción, el mundo municipal no ha sido escrutado con la rigurosidad que se merece. Y es grave en sí y más porque es un sector, el municipal, que es el primer y a veces el único contacto de las personas con el Estado y genera más confianza, al menos, que parlamentarios, jueces o el Ejecutivo Central. Bueno, hasta que no la genere esa confianza. En estos días hay cargos formulados por la Contraloría contra el exalcalde Torrealba, de Vitacura, que acreditan que dinero de corporaciones iba en sobres a sus bolsillos. Supimos de la insólita desaparición de escuchas en el caso Luminaria, sección Recoleta-Jahue, y ya hay objeciones en Contraloría al municipio, tiene que poder subsanarlas, tenía un tiempo para hacerlo, que dirigir así Hassler por la compra en 8 mil millones de pesos de un inmueble que al vendeo le costó cuatro veces menos. En estos casos no hay sentencia judicial, cierto, y rige la presunción de inocencia, pero debieran prender ciertas luces rojas, avanza lento el Ministerio Público, y ya es requete sabido que cuando el tiempo pasa la verdad huye. Nada ayuda que cada sector político calle o acuse persecución sobre el propio y se indigne con el del frente. Y los porfiados hechos vuelven a mostrar deficiencias legales, por ejemplo, sobre la ley del lobby. Si la autoridad solicita las reuniones y no el privado, entonces miren qué conveniente, no hay obligación de registrar la cita y tampoco entran en la ley del lobby las llamadas, los WhatsApp u otras formas de comunicación están incluidas, no. Si la justicia no hace su trabajo, deja instaladas dos ideas súper peligrosas, que todos son corruptos porque no se separa a inocentes de culpables, y dos, que da igual robarle al Estado porque no te pasa nada, demasiado evidente. Cuando la justicia tarda, tanto no es justicia.